Hola, ¿cómo están? Aquí pudimos conseguir una entrevista con Ignacio Marván Laborde, quien es director de estudios políticos en el CIDE y consejero de Andrés Manuel López Obrador. Nos va a hablar un poco de qué deberíamos de buscar en un candidato y también qué ofrece AMLO hacia los jóvenes, entre otras cosas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Para empezar esta entrevista, quisiera preguntarle ¿Qué tres cosas debería de buscar un joven en un candidato, ahora en época de elecciones? Yo creo que como joven lo que uno aspiraría, cuando menos, es en primer lugar que tenga consistencia, o sea, que sea coherente, que esté promoviendo cosas contradictorias en sí mismo, ¿no? Que tenga consistencia, credibilidad, que sea creíble lo que está poniendo, no solo que sea consistente, sino que sea creíble y la otra que es determinante en un joven que con base en esa consistencia y esa credibilidad haya ciertas expectativas para la vida futura que tiene un joven. O sea, que va a haber, no es decir, que va a haber los elementos de cambio o las garantías suficientes de mejorar las condiciones de vida a las que se va a enfrentar un joven dentro de lo que cabe en la actividad de un gobierno, ¿verdad? Porque tampoco el gobierno puede resolver todas las condiciones de vida. ¿Cuál considera que sea la oferta de AMLO hacia los jóvenes? ¿Y qué podría esperar un recién egresado de la universidad de sus proyectos? Yo creo que la gran preocupación de todos ustedes es, pues, estudio, me preparo y si no soy parte de una élite que tiene ciertas redes sociales, etcétera, etcétera, ¿cómo me voy a incorporar y a qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer? Etcétera, etcétera. Entonces, el primer punto clave es cómo garantizar la educación que te permita la entrada, digamos, o mejorar las condiciones de la educación que te permitan la entrada al mercado laboral. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Olvídate de la calidad o no la calidad, que hay que mejorar, por supuesto. Tienes cobertura prácticamente completa de primaria, tienes una muy importante cobertura de secundaria al iniciar, pero ya empiezas con problemas porque hay mucha gente que no termina y tienes un déficit comparado internacionalmente con América Latina, con la OCDE, etcétera, etcétera, un déficit importantísimo en media superior y superior. Entonces, lo inmediato es cómo lograr resolver esa oferta para que la gente tenga opción de estudiar y darle oportunidad, digamos, de que no tenga que salirse al mercado laboral o no entrar a los famosos ninis. Y entonces ahí tienes que ver que haya las aulas, que haya los maestros, que haya los lugares donde estudiar y además conseguir algún tipo de beca, algún tipo de sustento para que la gente no tenga que dejar de estudiar. Y para finalizar, ¿cuál considera usted que sea el principal problema a resolver de quien resulte electo presidente? Inevitablemente, alguien que llega a la presidencia tiene muchos problemas que resolver. Lo primero que tiene que tener claro es que lo puede resolver todos. Ahora, ya en el contexto actual, en la situación en que se encuentra México y la situación que va a finalizar el sexenio de Calderón, tú tienes dos temas que son ineludibles. Crimen organizado y seguridad pública y crecimiento de la economía. ¿Cómo vas a superar ese crecimiento mediocre? Y entonces es ahí donde todo el mundo sabe que hay que hacerlo, pero qué es lo que hay que hacer, cómo gastar, cómo reducir la corrupción, cómo invertir, digamos, para recuperar el crecimiento que te dé empleos de calidad. Ahí es donde hay que poner muchísima atención y eso requiere varios instrumentos. Y con respecto a la gran preocupación, digamos, de todos los mexicanos, que es crimen, la penetración y el crecimiento del crimen organizado y la percepción de inseguridad pública que todos tenemos, pues también creo que hay diagnósticos que te indican muy claramente cómo el trabajo es mucho más de inteligencia que de fuerza y cómo el gran déficit y el gran problema que tienes es particularmente de procuración de justicia.